...este niño que le quitaron un riñón sano, piden la suspensión de esta médico. El equipo de prensa de la red Bolivisión acudió al consultorio jurídico del abogado de la médico Isi Yapis, donde vía teléfono el profesional manifestó que no dará ninguna declaración por el momento sobre la segunda denuncia de inteligencia médica en contra de su cliente. Cuando existe la culpabilidad, lo primero que hace el ser humano es esconderse. Para el abogado Felipe Hurtado, que asume la defensa de la familia del niño Sebastián, que en el mes de septiembre fue operado en el hospital oncológico por los cirujanos Roger Moreno e Isi Yapis, en la cual se equivocaron de extirpar el riñón sano, lamentó que la profesional se vea involucrada en otra denuncia de la inteligencia médica, pero esta vez con muerte. Este trágico hecho, este lamentable hecho, se hubiera evitado siempre y cuando el fiscal hubiese tomado la determinación de optar por otra medida más gravosa con relación a esta señora, a la médico. ¿Por qué? Porque si él hubiese mandado a la audiencia cautelar para que la misma juez tome previsiones necesarias, se hubiese dado de que no se opera este niño y se que le cause la muerte a manos también de esta señora. El jurista denunció que los fiscales investigadores en el caso del niño Sebastián mostraron parcialización a favor de la médico Isis Yapis para evitar su aprehensión. Yo no sé por qué el colegio médico a la fecha no se ha pronunciado con una sanción de suspenderla a esta señora para que se ventilen los procesos y se dé con realidad el proceso de investigación que es lo que en realidad ha pasado. Por el primer proceso que sigue la fiscalía contra la cirujana pediátrica Isis Yapis, la profesional tiene una audiencia cautelar para el 16 de noviembre por los delitos de lesiones graves y gravísimas.